¿No os pasa que cuanto más prisa tenéis, más lento os parece que va todo? ¡Venga! Y es que soy la típica persona que se anima diciendo ¡Va, así queda en 15 minutos! ¡Llego de sobra! Pero claro, no cuento el tiempo de ir, de aparcar y de llegar andando desde donde he aparcado. Conclusión, siempre llego tarde. Pasan que me cosas. O sea, cosas que me pasan. ¿Me lo habéis pedido? ¿Me lo habéis comentado? ¿Me lo habéis escrito? ¿Se viene? ¡Experiencias en el cine 2! Por cierto, está muy bien esto de que me escribáis los comentarios porque también estaría bien en un futuro vídeo hacer reacciones a comentarios o preguntas y respuestas o cosas sobre mí, cosas así. Entonces, no os cortéis a escribir abajo ¿Qué os parece el vídeo? ¿Sugerencias para otros vídeos? ¿Cosas? ¿Preguntas? Yo qué sé. Pero antes de entrar a hacer el pan quería comentar una cosa que yo desde hace unos años que subí un vídeo en el que estaba la cabecera de la entrada de una productora de cine en la que sale a la tierra y se ven los países y yo siempre pienso ¡Hostia! ¡Se ve mi casa! Pero es que ahora lo que pienso es... ¡Se ve mi casa con la luz encendida! Y yo voy al cine por la noche ¡Hostia! A ver si me habré dejado enchufado algo ¿Qué es esta? ¡Mira! ¡Se ve mi casa! Con la luz encendida... Oye, ¿tú has pegado la luz? No, yo no he mirado. ¿No has mirado tú? Pues a ver si... ¿Quién paga la luz? Pero el turrón Es cierto que se habló poco de gente en el cine Falta mucha gente Es decir, la gente que está en la fila de abajo enciende el móvil ¡Fogorazo! Además es que absorbe tu mirada Uno por la luz y otro por ver qué hace Entra en WhatsApp Comenta ¡Porque somos cotillas! Y yo veo ¿Cuánta gente tiene que contestar? ¿Qué grupos tiene? ¿No os pasa a vosotros? Igual soy yo, nada más O la gente que va al cine a morrearse Es verdad que dices Coño, hay un altavoz mal Pues tú buscas y ves ahí Pero es que señores y señoras hay una fila que no se puede coger La fila última es la fila gocha Al igual que la última sesión del cine es la sesión gocha ¿Quién va a ir a un cine a ver Pocahontas a las 12 de la noche? Pues a esa sesión se va a ver lo poco juntas que la tiene o lo grande que es También es que es lógica Otra cosa que yo nunca entenderé es por qué la gente se empeña a llevar a los niños pequeños a ver películas de mayores Porque si yo oigo una película de Frozen entiendo que haya niños Porque lo propicia obviamente Pero yo he ido a ver a alguien con una madre un padre y su crío De poco de pocos años El crío llegó un momento en el que decía Mamá, mamá ¿Qué está pasando ahí, mamá? Y además de encima de ¡Cállate! ¿Cómo que cállate? ¿Qué le están metiendo al niño? Por cierto, no he tomado café todavía Eso es lo mejor que todavía el niño pues tiene miedo a una reacción natural pero los niños que a mitad de la película les da porque tienen que ir a no sé dónde y echan a correr por todo el cine Claro, es una putada para ti y para los que están follando detrás porque aquí se concentra ¿Cómo metes si no hay un niño ahí? Y empiezas Hostia, si yo no puse condón ¿Esto es lo que voy a tener yo? Pues sí ¿Y qué me decís? Porque esto a mí me ha pasado de la gente que va pasando delante de tuyo va cargado porque ha cogido las palomitas de un euro más las grandes y se le va cayendo todo y te tira a ti encima cosas Y dices Bueno, de una buena pongo calzo y que me caen a mí A la gente se le caen las cosas O encienden las luces y ves todo lleno de palomitas en todas las filas y dices Coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Hemos venido a ver la película? ¿Tú me has traído de merendar? La de la sesión de las 5 que ¡oh! ¿Cómo se puso el suelo? Con lo que cuesta las palomitas También hay que decir que yo soy muy exigente con los ruiditos O sea, a mí la gente que de repente le da un ataque de tos en el cine Yo si se pudiese diría, por favor o sea, le cortáis la cabeza os lo lleváis Que tienes un poco de catarro a tu puta casa que vienes al cine A toser Así está el coronavirus Porque lo de los ruiditos comes palomitas ¿Vale? Muy bien No estás comiendo ni patatas ni whopper ni nada Pero mastica con la boca cerrada Porque las palomitas también hacen ruido Pero claro es que la boca cerrada donde cierran la boca pues no, no ¿Eh?